hola amigos de youtube en primer lugar agradecer las suscripciones las visualizaciones y los comentarios a nuestro canal bueno tenemos otra vez aquí este módulo mp3 con bluetooth y bueno me preguntáis cómo conectarlo por ejemplo a un casé que tiene entrada frontal así es que muy sencillo si tiene entrada trasera como ya dijimos en el vídeo anterior que si bueno si no lo viste bueno dejo por ahí una tarjetita y si no en la descripción de este vídeo de el enlace que os explico las conexiones vale que es muy sencillo las conexiones traseras que sean rca lo único que tenéis que sacar pues son dos clavijas una para un canal y otro para el otro canal que sería la de en medio como ya dijimos que sería negativo y luego los de los laterales sería el l y el r bueno pues sacáis negativo para una es bueno en ese vídeo lo explico no voy a repetirme otra vez y para esta clavija lo mismo lo he conectado en una clavija en estéreo con lo cual tenemos aquí el negativo y luego aquí tenemos un altavoz y otro altavoz vale positivo de los dos altavoces entonces conectaremos aquí en el módulo y ya tendremos la salida y en la entrada es que ahora lo vamos a ver lo vamos a conectar al equipo entonces cómo podemos alimentarlo bueno lo podemos alimentar de un montón de maneras o con un montón de aparatos porque bueno esto trabaja a cinco voltios y los cinco voltios vale también poner el cargador de un móvil que en realidad no es que sea un cargador es un transformador vale le decimos cargador pero se encarga de meter solo la corriente porque lo que es el bms lo que en realidad hace lo que es la carga y el tiempo de carga está en la misma batería o en el mismo teléfono ya que lo que es el cargador del móvil es un transformador solamente que salen cinco voltios de acuerdo bueno pues el transformador de lo que llamáis cargador de móvil eso es lo que podéis conectar aquí vale el cargador de móvil a cinco voltios porque trabaja cinco voltios pero como las 18-650 tienen bastante amperaje y estos tipos de batería tienen bastante amperaje carga máxima 420 carga de la batería 3.7 pues nos vale para mover el aparato yo en este caso he cogido una batería esta batería que es de un drone estaba la clave fastidiada y bueno le quita aquí pues para prueba entonces que es lo que he hecho he conectado el positivo en su sitio y el negativo en su sitio y lo vamos a conectar aquí lo vamos a ver ahora en funcionamiento podéis coger esta también que va a 3,7 esta que va a 3,7 que es más pequeña esta que de 3,7 que una 18-650 también podéis conectarlo aquí y lo podéis conectar también en el mechero si en vez de ponerle aquí esto es una batería pues le ponéis un conector usb para conectarlo por ejemplo a un cargador de coche vale entonces lo alimenta es así lo podéis hacer de 40 mil maneras entonces en el ejemplo que vamos a ver a continuación voy a salir de duda vale pero como veis este caso en bueno no tiene bluetooth que tiene una entrada auxiliar y bueno tiene también por detrás entonces bueno lo voy a encender y bueno tengo ahí el usb le doy a la auxiliar como estáis viendo ahí auxiliar frontal entrada que sería esta y bueno vamos a ponerlo y vamos a poner esto aquí esto lo voy a poner aquí en la palanca de cambio que tengo aquí el mando le vamos a poner la batería ya digo que cualquier batería vale de 3,7 voltios bueno ahí se enciende ahí se enciende ahí viene auxiliar pero lo vamos a cambiar en el mando y vamos a poner el modo el bruto no sé si lo habéis escuchado ahí está y ahora bueno cuando se conecte pues tiene que hacer hay otra historia vamos a darle aquí ajuste dispositivos conectados vincular ya lo tenemos vinculado con lo cual ahora ya nos vamos a venir aquí a la música y vamos a coger esta por ejemplo mirar bueno bajamos el volumen y lo subimos aquí bueno desde el teléfono podemos estar escuchando como podéis observar podemos estar escuchando desde el teléfono la música vale es la ventaja que tienen estos aparatitos que los podemos poner en equipos más antiguos que no tienen bluetooth bueno pues podemos aprovechar estos aparatitos vale vamos aquí al volumen y podemos bajar también en el casete claro bueno como veis se escucha perfectamente así es que bueno alargar el vídeo sería absurdo y nada habéis visto que es de una forma muy sencilla lo podemos hacer y si queremos alimentarlo a través del coche bueno pues con un cargador le podemos poner aquí una clavija usb y los cargadores de móvil para para los coches bueno pues podemos alimentarlo con él con el usb a 5 voltios vale ya que es súper súper sencillo bueno como habéis visto es una forma muy sencilla de aprovechar estos aparatos y podremos estar aprovechando lo que es el bluetooth de aparatos antiguos con estos aparatitos que son súper económicos vale entonces nada espero que te sirva de ayuda este vídeo que os haya servido de utilidad o por lo menos lo hayáis entendido si te ha gustado el vídeo dale efecto a ese like y si no hasta el próximo vídeo chao